Habla con la gerencia de la empresa y que te dé la plata. No iba a tuvear nada, porque no queda, porque es mi plata. No sé. ¡Imbécil! ¡Casi me matas! ¿No te das cuenta? ¿Y qué? ¿Estamos usted bien? ¡Casi me matas! ¿No te das cuenta? ¡Imbécil! Sí, pero tienes que hacer más cuidado. Pues no, 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 no. Tienes que hacer más cuidado. ¡Ellete la boca, monito! ¡Te va derechita haciendo! ¡Súbela! 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 ¡Suéltala! ¡Por favor, no me hagas nada! ¡No, no, no! ¡Por favor, no me hagas nada! Tranquilo. Cálmate, cálmate. No llores, querida. No llores. Eso me pone sensible. No te conviene que me pongas sensible. Porque puedo agarrar, arrancarte la lengua y hacer que te la comas. Así que tranquilízate. Te manda saludos tu mamita. ¿Usted tiene a mi mamá? Aquí te envío un mensajito de amor. ¡Por favor, ya no vas! ¡Ya no me pegue! ¡No, ya no me pegue, por favor! ¡Por favor, no! ¡Que lo ruego, padre! ¿Qué le han hecho? Nada. Eso es solo el calentamiento. Lo más rico viene después. No, no le hagas nada. Bueno, ya. Al grano. Escúchame. Queremos nuestra plata hoy a la medianoche aquí. Si no, agarramos y cortamos a tu mamá en pedacitos. Luego iremos por tu hermanita y le haremos lo mismo. Y contigo... A ver... Sí. Te vamos a alquilar a nuestros amigos del barracón. Por cinco loquitas que nos den, querrán pasar una hora de amor contigo. ¿Cómo la ves? Neva se redonda. ¡No me hagas nada! ¡Por favor! Bien. Entonces, hoy a la medianoche tendremos nuestra plata. Entiendo, entiendo. Va a tener lo que quiera, pero por favor, me una... Por cada minuto que se demore, comenzaremos a cortar a tu mamá. Primero sus orejas, luego la nariz, luego una mano, luego el otro y así. Te presento a Maluma. Él es tan buen cirujano que puede sacarte todas las tripas sin que sangres. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a tener nuestra plata? Va a tener lo que quiera, pero por favor, me una... Y demás está decirte que no queremos policías, no queremos trampas, no queremos prensa. Se quieren pasar de listos y ya saben. Te vas a acordar de nosotros hasta después de la muerte. Ya, ¿me puedo ir? ¿Qué? Claro que te vas a ir. Escúchame. Si algo sale mal, si se quieren pasar de listos, tú y tu maldita familia se van a arrepentir. ¿Entiendes? 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 Sí, entiendo. Por favor, me puedo ir. Claro que te vas a ir. Somos caballeros y te vamos a dejar en el mismo lugar donde te recogimos. ¿No es cierto? ¡Camila! ¿Qué te pasa? ¿Está bien? Si no tenemos la plata para la medianoche, van a matar a mi mamá y a Lucía. ¿Qué? Cuando me enseñaron la grabación de mi mamá gritando, se diría que me partí en dos. Esos tipos son horribles. Ya consiguieron la plata. En la empresa están tratando de liquidar todas las cosas. Ya han llamado para un director de la organización. Además, parte del directorio se encuentra de viaje. Y la que deciden la empresa es tu mamita. Señorita, ¿qué vamos a hacer? El tiempo está corriendo. En mi cuarto está la carpeta al fieicomiso. Yo afirmo lo que sea, pero por favor que termine esto de una vez. Muy bien. Señorita princesita Camila, a mí me parece, la verdad, muy noble el gesto para con vuestra madre. Pero, ¿no le parece que sería muy peligroso entregarle su platita a esos delincuentes? De repente se acostuman y después van a quedar secuestradas a la señorita Lucía o a usted y la van a torturar. ¡No les dé nada! ¿Te puedes callar? La princesa Camila ya decidió entregar el dinero para rescatar a mi mujer. Entonces contactemos con la policía para que nos ayuden a negociar la liberación de la reina madre. No, 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 no hay que meter a la policía. Me dijeron que no, íbamos a meter a la policía en esto. ¿Y cómo sabemos si van a devolver a mi mamá? Lucía, hagamos las cosas como nos piden o si no nos matan. Ok. ¿Y quién va a ir a dejar esa plata? Yo no. Iré yo. Es un trabajo muy peligroso, pero alguien tiene que hacerlo. Pero no deberíamos llamar a la comandante para que nos... Esa comandante es una inútil. Hagamos las cosas como ellos quieren o nos van a matar, mentira. Camila, pero no... ¿Se hacen las cosas como quieren o no doy nada? Ok. Voy a llamar al directorio para que junten la plata. Joven Giovanni, yo lo acompaño a llevar la plata. No vaya a ser que aparezca un cogotero y no lo deje... No es necesario, gracias. Bueno, nunca está de más un par de manitas extras, ¿no? Cierra la boca, ya está decidido. Señorita, vamos adentro para que tome un calmante, ¿sí? Vamos, vamos. Bueno, joven Giovanni, ya sabe, cualquier ayuda, yo... Si quieres ayudar, cierra la boca y desaparece. ¡Me por deja! Ve en��take ¡José lo break tu shit! ¡Nos», Marcelo. ¡B лings activación! Puff, vay! Puff ropa, vay! ¡Am твоi qu thirds! ¡Puff, vay! Puffo, vay! ¡Nosbie 33! Gracias por ver el video.